¡Hola! 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 Soy Padre Adam con esta buena nueva. Aprenda a entender a través de no entender. Yo tengo a unos tíos que estaban tan convencidos de que todos los homosexuales, todos los transgéneros, todos los travestis se iban a ir al infierno. ¡Porque la Biblia lo dice! Estaban súper convencidos. Pero ahorita que su propio hijo salió, que es transgénero, que quiere ser mujer, ya es otra cosa. A ver, cuando les salen hijos gays o hijos transgéneros a todos estos que mean agua bendita, a todos esos nagualones, todos esos que su fe está en su dedo, que andan criticando, andan usando la Biblia para condenar, no para tratar de salvar a las personas, traerles salud. Cuando les salen familiares gays o cuando les salen familiares transgéneros como a mis tíos, ya es otra cosa. Como en la vida de mis tíos, ya no están tan rápidos para condenar porque es su propio hijo. Tengan mucho cuidado con todas esas personas tan convencidas que dicen, no, yo tengo mi fe grande. No se trata de tener una fe grande. Cristo dijo, si tuvieses fe como un granito de mostaza, pudieses decir a la montaña, muévese y se moviera. Yo tengo una fe chiquita, con una confianza grande. Yo confío en Dios y eso es lo que estoy tratando de inculcar a mis tíos en estos momentos. ¡Confíen ustedes! ¡Todo va a estar bien! ¡Su hijo va a estar bien! ¡Hay que amarlo! Porque el propósito en esta vida es no desconectar a nuestros familiares de nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando un familiar de nosotros se desconecta de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, se desconectan de él. Entonces, el propósito en esta vida debería de ser que tu ser querido, que está lejos de Dios, lejos de su amor, que anda en malos pasos, esté conectado contigo. Porque el día que se desconecta de ti, se desconecta de Cristo. Y yo les dije a ellos, hablan menos de Dios a mi sobrinito y hablan más de mi sobrinito a Dios. ¡Dios es más poderoso que ustedes! ¡Ah! Bueno, ellos se creen que son muy poderosos. Por eso están los resultados en su vida. Tengan mucho cuidado con toda esa gente que dicen que ellos conocen a Dios. Dios es un misterio. No que conocemos a Dios. Lo estamos conociendo. Lo estamos conociendo. Porque estamos en el camino. Ahora, pidan mucho por mis tíos. Yo también estoy pidiendo por ellos. Pidan mucho ustedes por mi sobrinito. Yo me reuní con él y yo le dije, Mijo, yo te amo tal y como eres. A mí no me gustaría que te hicieras una operación de la que él está pensando hacerse. Pero yo te amo tal y como eres. A mí me gustaría que por favor agarraras terapia profesional, de profesionales. Y él acedió a que yo le pagara por unas sesiones con un psicólogo. Y después de eso, él vino hacia mí y me dijo, Ya no voy a ir a Holanda a hacerme la operación. Porque es el amor. El amor convence. El amor. Mucho, mucho amor. Lo que yo les doy a ustedes siempre. Mucho, mucho amor. Mucho entendimiento. Tengan los hocicos cerrados con sus seres queridos. Por eso Dios te dio dos oídos, dos orejas y un solo hocico. Para que no lo movieras tanto. Dejen de mover el pico tanto. Mi abuelita pidió por mi abuelo por 44 años. Él era parte del Partido Comunista. Nunca iba a la iglesia. Cuando nosotros nos estábamos alistando, yo, mi hermano y mi abuelita, para ir a misa, él siempre se burlaba de nosotros diciéndonos, Mi trabajo es mi Dios. Pero todo cambió cuando le diagnosticaron cáncer. En un martes le dijeron que tenía menos de seis meses de vida. Y el siguiente domingo yo entro a la cocina y él está todo bien vestido. Y yo le digo a él, ¿y tú por qué estás tan bien vestido? Y él me dice, porque voy con ustedes a misa hoy. Porque lo que su fe le dio en ese momento de crisis en su vida, ningún partido comunista le pudiese dar. Y eso es esperanza. Sus hijos están bautizados. Mi abuelo fue bautizado. Pero dejó su fe, dejó la iglesia católica, dejó ir a misa, dejó de rezar, dejó según de creer, porque quería un tractor. Y tenía que renunciar su fe católica en ese tiempo en Polonia, durante el comunismo, para agarrar el tractor. Firmó un papel, él, para agarrar el tractor. Y no podía ir a misa y tenía que decir que Dios no existe, porque el comunismo cree en el ateísmo, inculca el ateísmo en sus seguidores. Pero al final de su vida, cuando le pasó una crisis como el cáncer de colon, del cual murió mi abuelo, se agarró de su fe. Ustedes bautizaron a sus hijos, tienen su primera comunión, tienen su confirmación, les dieron todo. Tienen que confiar que Dios anda atrás de ellos. Bueno, vamos a mirar esto. La Virgen María, ¿ella andaba atrás de Dios? ¡No! ¡Dios andó atrás de ella! ¿San José, su castísimo esposo de la Virgen María, andaba atrás de Dios? No, Dios lo escogió a él. Los apóstoles, ellos andaban atrás de Cristo. ¡No! ¡Cristo los escogió! No son ustedes los que me han escogido a mí, sino yo soy él quien los escogió a ustedes. Dios anda atrás de tus seres queridos. Dios, ¡tú confía! Ora y confía. Y no te desesperes, porque la desesperación viene del demonio. Lo mismo les digo a mis tíos, que están pasando por una crisis grande. Y todo eso porque tenían su fe mal puesta. Era todo en los ritos de la iglesia. Era todo en cumplir con reglas. Nunca perdieron una sola misa, el rezo del rosario. Estaban parte de un grupo en la iglesia. Siempre tenían a los sacerdotes en su casa. Y su fe no estaba en un Dios vivo. Su fe estaba en las tradiciones, en los ritos, en cumplir reglas, en todo lo externo, no interno. Y por eso vino un momento de crisis, cuando un hijo le salió transgénero, y se hace eso, se hace culebras, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? La vida se nos está acabando. Y él quería ir a Holanda para cortarse las cositas, los huevitos, obviamente. Y ellos me dicen, ¿qué hacemos? Bueno, les dije, miren, ustedes están haciendo muy mal porque ellos lo mandaron a terapia, una terapia que se llama la terapia de la conversión, para tratar de cambiarlo. Y eso lo dañó más. Pobrecito, él ya no quiere tener nada que ver con la iglesia. Lo dañaron re mucho. Y cuando yo llegué, yo me acerqué con él con mucha ternura. Mi hijo, yo te amo re mucho. No, eso que si tú serás mujer o hombre o lo que sea, eso es algo secundario al amor que yo siento hacia ti. Tú eres mío y siempre vas a ser. Con huevos o sin huevos. Pero me gustaría que agarraras tú terapia. Y él asedió. Y después de la terapia viene conmigo y me dice, ya no me quiero cortar los huevos. Ya no voy a ir a Holanda. ¿Se imaginan ustedes? Por el amor, por la ternura. Porque el amor cambia. La ternura. La comprensión. La compasión. Tengan mucha compasión ustedes y mucha paciencia. Mucha paciencia. Siempre tenemos que tener muchísima paciencia. Eso es lo que quiero que tengan. Mi abuelita rezaba por mi abuelo. Todas las noches. Su rosario. Él se burlaba de ella. Pero ella no movía el hocico. Sino hablaba a Dios de él. Y Dios no la defraudó. Y Dios no te va a defraudar a ti tampoco. En tu propia situación que tienes. En todo lo que está sucediendo en tu familia. Dios no me va a defraudar a mí. Dios no te va a defraudar a ti. Dios no defraudó a mi abuelita. Solo confíen ustedes. Y no tienen que ser tan convencidos. Solo tienen que confiar. Una fe chiquita con gran confianza. No una fe grande. Sino una fe chiquita con gran confianza. Que todo va a estar bien. Estoy pidiendo por ustedes, por sus familias, suscríbanse a mi YouTube fradamkotasvideos donde hay muchos videos que no pueden ustedes encontrar en ningún otro lado. Y síganme en mi única página oficial del Facebook Adam Kotas con 3.5 millones de seguidores y la flechita azul. Hello, hello.